Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que sin duda va a estar llamando la atención porque se ha rediseñado por completo el centro de control con muchísimas funciones que son las que te voy a estar mostrando a continuación. Lo primero que te voy a recomendar es que estés siguiendo de inmediato a la cuenta del TitanDev porque a través de este video están regalando varias licencias, así que los aplausos van dirigidos para esta desarrolladora que está haciendo un trabajo realmente formidable con este tweak junto con Mr. Black, así que hay que estarle siguiendo allí. Los enlaces van a estar en la descripción. Lo que te voy a estar mostrando ahora mismo es el tweak que tiene por nombre Jarvis que hasta ahora va en la versión 2.0.3, se encuentra en la repo de Twicket. Primeramente te quiero estar mostrando todo cómo funciona el tweak. Si te das cuenta en la parte superior me está apareciendo de inmediato lo que es la hora junto con la fecha. Me aparecen ahí los toggles de conectividad y obviamente acá los sliders para estar obviamente moviendo todo lo que es el volumen o el brillo de la pantalla y te añade un montón de toggles. Fíjate nada más porque tengo ahí la parte de la batería, la linterna, el VPN. Algunos dirán, pero eso yo los tengo clásicos. Pero si deslizas hacia abajo puedes estar encontrando incluso el acceso directo allí a Siria, como puedes ver abajo a Zebra, a la tienda de aplicaciones. Puedes estar viendo incluso WhatsApp, Discord, Spotify, tu alarma, la calculadora, la cámara. Tienes incluso opciones para hacer un reinicio allí, un Resprint para estar cambiando del modo claro al modo oscuro. Hacer un UI caché para estar actualizando todos los íconos. Entonces, wow, o sea, te trae muchísimas funciones, no solamente para estar abriendo aplicaciones, sino que atajos de los cuales hoy día no puedes encontrar de manera libre allí en iOS. Y esto no queda ahí simplemente porque tú deslizas hacia la izquierda y te van apareciendo muchas más funciones. De hecho, acá me están apareciendo un montón de notificaciones a las aplicaciones. Y si quiero estar viendo solamente las notificaciones que son recientes, simplemente cambio abajo por las recientes y ahí las voy a estar teniendo. El siguiente, todas las aplicaciones que tienes obviamente allí en tu dispositivo. En todo caso, acá puedes estarla seleccionando si es que no quieres que estén apareciendo todas. Si volvemos a deslizar, te muestra todo lo que es un clipboard. Esto viene de ser el portapapeles. Todo elemento que tú selecciones y luego le des ahí en copiar, se va a estar guardando acá para que luego puedas acceder a él con total libertad. Y si es que hay alguno que no te gusta, simplemente presionas allí en la papelera para estarlo eliminando y se empieza a quitar. Y si es que quieres uno que quede ahí siempre fijado, por ejemplo, simplemente pinchas allí en el pin y ya se va de inmediato para arriba. Y si quieres luego estarlo utilizando para copiarlo y pegarlo en otro lado, pincha solamente en estos dos cuadritos que están juntos y los va a copiar para que luego lo pegues en la aplicación que tú quieras. Me gusta porque para esto usualmente hay que tener otros tweaks u otras aplicaciones desde el App Store para estar teniendo este portapapeles. Y también te permite tener todo lo que es una visualización de todos los paquetes que tú has instalado con cualquier tienda de tweaks. Tú lo puedes estar viendo acá al punto que además si es que tocas en algunos de ellos, por ejemplo, System Info que está al final y si lo toco, te pregunta lo quieres desinstalar. Es decir que si te está dando alguna falla, algún error y ya sabes quién es el culpable, vienes acá, pincha en el que ya sabes que es el sospechoso y una vez que lo tocas le das allí a desinstalar y lo va a estar quitando automáticamente de tu equipo y no queda ahí. Viene otra tarjeta más y deslizamos. Tengo el reproductor, el cual va a ser compatible con Spotify, Apple Music, YouTube Music, con YouTube tradicional. En realidad con todo lo que esté reproduciendo algún audio, te lo va a estar manejando ahí directamente con todo lo que es ese widget. Así que ahora vamos a ver cuáles son las configuraciones de este tweak. Lo primero, en la esquina superior derecha, el clásico botón para estar activando o desactivando todo lo que es este tweak. La primera categoría es la del profile. Puedes colocar acá tu nombre, tu foto, tu fecha de nacimiento, simplemente para darle un toque más personal a todo lo que es este tweak. Luego viene acá la guía del usuario, que es lo que yo te voy a estar mostrando a continuación. Y también tienes el changelog, que viene a ser el registro de cambios de cada una de las actualizaciones del tweak. Cuáles han sido las mejoras que se han implementado en cada una de ellas. Mira nada más cómo está. Y luego viene toda la parte de la apariencia. Entonces si lo vamos tocando, si quieres tener todo lo que es el control center en un modo claro o todo lo que es el modo oscuro, como lo veías recién. También puedes estar colocando una foto de fondo y cuando presionas ahí en background image, obviamente va a estar accediendo a las fotos que tú tienes ahí en tu carrete para estar eligiendo la que quieres estar colocando. El que viene allí de color, obviamente se dedica a aquello, a estarle cambiando los colores a todo lo que tú ves. Puedes estarle cambiando los colores, como ves acá, a toda la interfaz de Jarvis cuando se despliega lo que es el control center. Simplemente seleccionas allí y luego te estás moviendo en los colores que quieres estar obteniendo y los resultados los vas a tener ahí de manera instantánea. También puedes estar cambiando los colores a todos los toggles de conectividad al wifi, al celular, al modo avión, al bluetooth, al estar compartiendo internet y a los demás íconos. Y también el sector del slider, cuando estás deslizando lo que es el volumen y el brillo, también puedes estar cambiando todo lo que son esos colores. Y también los toggles, acá lo puedes estar teniendo, fíjate los que aparecían abajo, todas esas opciones. Puedes estar cambiándole el color al VPN, al de la vibración, al de la alarma, al modo oscuro, al screen recorder que es grabar la pantalla, todo lo que es la linterna, el modo ahorro de energía. A todo le puedes modificar el color. Y al sector donde aparecían los tweaks, donde pinchamos para estar desintalando alguno, también puedes estar cambiando lo que es ese color. El clipboard, que es el portapapeles, donde se guarda todo lo que has copiado y todo lo que es la parte de las notificaciones también. Le puedes estar cambiando el color del fondo, puedes cambiar el color al globo de la notificación allí de las aplicaciones favoritas. Y respecto a lo que es al widget de la música, puedes hacer el cambio también allí en los botones. Y el info bar, que viene a ser esa parte superior donde se veía la fecha, la hora, todo aquello. También puedes estar modificando los colores como puedes ver allí en pantalla. Y luego el misceláneo es acá donde tú puedes estar realizando otras modificaciones. En la primera dice arriba, los estilos son básicamente dos. Si lo quieres ver redondo o lo quieres ver un poco más cuadrado. Esa viene a ser la diferencia. Y lo que es el haptic es la vibración. Tú cada vez que accedes a estos botones puedes tener una vibración suave, media o bastante fuerte. Y si quieres tener la vibración desactivada, simplemente apagas allí ese toggle. Y luego nos va a aparecer el sector del info bar. Si es que aparece o no la fecha y la hora para que me aparezca la batería. También puedo estar viendo el clima o modificar el formato entre 24 y 12 horas. Y estar moviendo todo lo que es la posición también. Y todo lo que tiene que ver con la parte de las páginas. Cuando vamos moviendo el control center. Siento que aparecía una tarjeta tras otra. Tú también puedes hacer para que la música esté al principio. Si es que lo quieres manejar de esa manera. O el control center. Que sea lo primero que esté apareciendo. O si es que hay alguno que quieres estar quitando. Por ejemplo, no quiero que esté allí las aplicaciones. Simplemente lo quitas hacia abajo y no te va a estar molestando más. Lo siguiente que tenemos acá. Se da cuenta que el orden en el que aparecía la conectividad. Luego el volumen y el brillo. Y debajo todo lo que eran los toggles. También lo puedes estar cambiando. Para tener los toggles al principio. La conectividad al final. Y respecto a lo que son los toggles del control center. También puedes estar modificando todo ese listado interminable. Que aparecían hacia abajo. Entonces puedes estar cambiando también la posición. Y también puedes estar los quitando. Simplemente lo tomas y los vas tirando hacia abajo. Y ya no van a ser parte del centro de control. Tú vas eligiendo cuáles son los elementos que quieres estar añadiendo o quitando allí. Y luego más abajo nos aparece respecto a las notificaciones de nuestras aplicaciones favoritas. Tú puedes estar ingresando y estar diciendo qué aplicaciones son las que quieres que allí te muestre las notificaciones. Y cuáles no. Tú las puedes estar quitando. Yo en lo personal lo tengo marcado con todo. Dependiendo de la notificación que me esté llegando. Obviamente quiero esta misma. Estarla recibiendo allí en mi dispositivo. Y lo que es el indicador allí del volumen y del brillo. Tú también puedes habilitar para que esté apareciendo el porcentaje también como lo veías recién allí en pantalla. Y si te das cuenta en la parte derecha de la pantalla. Hay ahí un todo lo que es como un selector amarillo. Y si lo deslizas. Mira nada. O sea, se nota que está hecho. Nunca había visto yo un tuit que tuviese unas configuraciones de este estilo. Lo primero tiene que ver con todas las redes sociales del TitanDev. Y luego aparece una siguiente opción del setting. Y es acá donde está el botón del respreen. Para que cada vez que realices alguna modificación presiones ahí en Red Spring. Si quieres estar entrando a lo que es al modo seguro para estar desinstalando. A lo mejor este u otros tuits que te puedan estar generando un conflicto. También puedes entrar directamente desde acá. Y por último el reset. Que viene a estar borrando todas las configuraciones del tweak. Para que lo tengan limpiecito como lo instalaste la primera vez. Y también puedes estar cambiando los temas de las configuraciones. Ahora está con ese tema oscuro. Como puedes ver que es el primero que está seleccionado. Pero simplemente tocando te va a estar cambiando todo lo que es el color de este sector de la configuración. Así que la recomendación va a ser obviamente que les esté siguiendo a ellos allí en su cuenta de Twitter. Y obviamente el sorteo va a estar allí también en la descripción. Y si quieres estar aprendiendo más del Jailbreak. Te voy a recomendar obviamente que te suscribas y actives la campanita en este canal. Y en la parte superior aparece allí listas de reproducción. Y tienes que ingresar simplemente a la tercera que se ve allá en pantalla. Que dice reviews de tweaks y aplicaciones. Y acá vas a estar encontrando un montón de otros tweaks como estos. Donde yo te muestro cómo estarlos configurando. Cómo estar sacándole el jugo. Cómo estar haciendo ese viaje al futuro. Haciendo cosas prohibidas que Apple hoy día no te permite realizar. Y que obviamente las puedes estar obteniendo gracias al Jailbreak. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio de Dearica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.